Slenderman, Slenderman, all the children try to run Slenderman, Slenderman, to him it's part of the fun Slenderman, Slenderman, dressed in dark physics and time Slenderman, Slenderman, you must search in real time Me adentro en un bosque solo por la noche Voy despacio con mi linterna y siento que algo se esconde Tengo miedo, miro a mi alrededor y no hay nada Me acerca un árbol que tiene una hoja de papel Parece dibujado por un niño, transmite terror y en mi interior Higo gritos, escucho latidos, entemos apodera de mí Por favor Dios ayúdame a salir vivo de aquí Quiero vivir y no morir y empiezo a correr Al Nintendo a veces se me apaga y me encuentro dibujos por doquier Solo pienso y deseo que sea una puta pesadilla, joder Los papeles me dicen que me persigue un tal Slender Pone esas notas, trabo con mi cámara y empieza a distorsionar la imagen Veo a alguien allí, no acerco ni nadie Pero en espíritu, mi imaginación tal vez Estoy perdido, tendré que estar en este bosque Rendido hasta que salga el sol y poder volver Entonces me doy la vuelta y ahí está Slender